El cadáver de un infante fue encontrado detrás de un edificio en Belflauer. La policía sigue buscando al sospechos. Efectivamente, los detalles de esta investigación los tiene Viviana Zarrade, con quien nos conectamos. Adelante, Viviana. Así es, muy buenas tardes, Priscila. A ver el cadáver de esta bebé de aproximadamente un año fue encontrado detrás de la funeraria del Ángel aquí en la ciudad de Belflauer. Sabemos que un empleado del establecimiento se encontraba en el estacionamiento cuando divisó que detrás del bote de besura había una bebé dentro del asiento para carros. Ahí vio que esta niña, esta menor de un año aproximadamente, se encontraba parcialmente cubierta. El empleado llamó a las autoridades, tanto paramédicos como el departamento de bomberos, llegaron a la escena y lastimosamente declararon muerta a esta niña. Al momento no presenta ninguna señal de traumatismo, pero sabemos el cuerpo será mandado al médico forense para que se realice una autopsia y saber cómo murió. Las autoridades también nos han informado que al momento están hablando con familiares, con posibles familiares de la víctima, pero es una investigación activa. Y también le piden al público su ayuda, que si por alguna razón la noche de ayer o hoy en la mañana vieron alguna actividad de extraños sospechosos, se comuniquen con ellos de inmediato. Por supuesto, la actividad continúa. Las calles están acordonadas aquí en la cuadra de 1300 del Boulevard a Londres. Mi reporte desde Belflauer, Viviana Serrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana. Buenas tardes.